Los argumentos del padre de Asunta, sí, de Alfonso Basterra, y además nos ha dejado de piedra, David. Pues sí, hasta aquí el silencio de Alfonso Basterra. Hasta aquí el pacto de no agresión entre Basterra y Rosario Porto, porque Alfonso Basterra ha roto su silencio y ha remetido fuertemente contra su exmujer, contra Rosario Porto. Se desvincula totalmente del crimen, le echa toda la culpa a Porto. Vamos a destacar los puntos más importantes del escrito de su defensa, contestando al auto del juez, de Vázquez Taín. Y estos son, dice textualmente, entregué a Rosario el orfidal que compré. Él dice que se encargaba de realizar algunos cometidos, algunos recados, y que uno de esos recados era comprar el orfidal para su mujer, para su exmujer, para Rosario Porto. Una vez que lo había comprado, se lo daba a ella y que ya no sabía qué es lo que hacía con ese medicamento. Por supuesto, asegura que jamás suministró orfidal a su hija Asunta, jamás. Asunta no acudió drogada a clase de música, a pesar de que las profesoras de esa clase de música dicen que sí, que en alguna ocasión Asunta llegaba drogada y que incluso la pequeña decía, es que mis padres me dan unas pastillas que me dejan dormida. También los análisis toxicológicos demostraban que tres meses antes del asesinato había consumido orfidal Asunta. Bueno, pues él lo niega. Nunca fue a esas clases drogada. Me dijo que Asunta estaba en su casa y se la llevó a Teo. Dice que Rosario Porto mintió a la policía, pero que también le mintió a él, porque le dijo que iba con Asunta a la casa de Santiago, que hiciera los deberes, que en ningún momento le dijo que iba a ir a la casa de Teo. Eso se enteró días después. Mintió, por tanto, a la policía, también le mintió a Alfonso Basterra. Y, por último, dice, Asunta se marchó a las cinco y cuarto en perfecto estado. Esa tarde del crimen, habían comido todos en casa de Alfonso Basterra, Asunta, Rosario, Basterra, y dice que a las cinco y cuarto se fue para hacer los deberes y que se fue en perfecto estado de su casa, que no volvió a saber nada de ella hasta esa hora, las nueve y treinta y cinco minutos, que le llama Rosario para decirle, la niña no está en casa, que es cuando da la voz de alarma, pero que él no sabía absolutamente nada, es decir, que echa toda la culpa a Rosario Porto. Él nunca ha hecho nada malo. Escuchen lo que dice. Yo compraba a Orfidal porque me encargaba de algunos recados de la casa, pero se lo entregaba a Rosario. No sabía qué hacía con el medicamento. Hasta días después de su muerte, no sabía que Asunta lo tomaba. Rosario me mintió a mí y a la policía, al asegurarme que la niña se quedaba en su casa haciendo los deberes, cuando en realidad las dos fueron a la finca de Teo. La última vez que vi a Asunta, se marchaba de mi casa a las 17.15 de la tarde. Se fue en perfecto estado. Bueno, pues esta tarde hemos conocido que el letrado Aranguren, el abogado de Rosario, no se esperaba esta línea de defensa por parte de Basterra. A mí de verdad estoy maravillada porque me ha parecido un golpe de efecto tan maravilloso. Y además ha esperado hasta el último plazo, la última hora, y cuando ya todos los demás habían puesto las cartas encima de la mesa, que me parece una estrategia maravillosa. De verdad te lo digo. Yo a nivel de defensa me parece una estrategia. He esperado a que todo el mundo pusiera las cartas sola en la mesa y ahora la pongo yo. Y no solo la pongo yo, sino que además la pongo con peso. Porque claro, habían cuatro puntos, cuatro puntos claves en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Antes del día clave y el día clave. Porque es lo único que tenemos con Alfonso. Y si te das cuenta, lo ha explicado muy bien además David, en los cuatro puntos son los que el escrito de defensa, maravilloso. Yo no estoy implicado en ninguno de los cuatro puntos calientes que tú me quieres acusar a mí. Y ahora demuestra que yo le he dado orfidar a esta niña. Yo lo he comprado muy bien, pero yo no se lo he dado. Y ya está. A mí me ha sorprendido, pero me ha parecido maravilloso que lo haya hecho ahora. Porque fíjate cómo ha estado. Engañándonos, entre comillas, la abogada de la defensa, porque no ha hecho ninguna jugada en esta instrucción. Ha estado callada. Todos lo hemos visto aquí, hemos hablado muchísimo del otro abogado, pero ella no. Callada, callada, callada. Es más, negó una pericial, negó volver a declarar, ha estado esperándolas, verlas venir, que se pusieran todas las cartas encima de la mesa. Y ahora digo, como no tenéis nada, porque no tienen absolutamente nada, ahora yo, mi escrito de defensa, los cuatro puntos calientes los dejo claros. Y ahora demuestra tú en el jugado que esto es el resultado de que han roto. Han roto. Es decir, este chico está esperando hasta el último momento a ver si podía tener un soporte con ella, que es la señora rica y la que le puede sacar de todos los problemas. Y han roto, es evidente. Entonces aquí cada uno por su lado. Y entonces ha dicho una serie de cosas. Lleva la peor parte. Y no creo que ella tire de la manta luego de él. O sea, no creo porque le inculparía a él, a ella. Pero es que yo creo que la estrategia de Basterra, yo no estoy de todo de acuerdo con Paco. O sea, yo creo que aunque ella parezca la más así, la más hecha para adelante, el más inteligente de los dos, es él. Es él. Y ha utilizado la estrategia con ella de por la boca muere el pez, tú habla, 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 que todo lo que tú digas será utilizado en su contra. Y es que el escrito de la abogada es magnífico. Rosario ha dicho no sé qué y yo ahí no estaba. Pero ¿por qué han roto? Rosario ha dicho no sé qué y yo ahí no estaba. Sí, como bien dice, también lo han roto. Han esperado hasta el último momento. Pero va a ser un juicio maravilloso respecto a Alfonso. Lo tiene fenomenal. Lo tiene fácil. Porque solo tengo que decir sí. Yo no lo creo. Yo creo que lleva la peor parte. No, no, ese señor va a salir absuelto. Yo no lo creo. Bueno, yo tampoco creo. Bueno, hay seis, cuatro, cuatro en la mesa. Muchos espectadores se quieren enterar todos, por favor. Yo digo que he estado calladito. Que ha salido beneficiado Basterra ahora mismo en este caso, a última hora. Pero no va a salir absuelto, como has dicho. Y le va a caer a lo que le corresponda a uno y a lo que le corresponda a otro. Y los dos han estado implicados en la historia de la niña. Lo que pasa es que antes se entendían o medianamente el otro estaba callado y ella tomaba la rienda. Pero es que no es creíble, hombre. Y ahora ha tomado la rienda. Si un periodista diga que compra Orfidal en la farmacia y que no sabe en qué lo utiliza su mujer cuando él es el que hace las cosas de la casa. No, pero tienes que demostrar, Paco. Mira, cabe esa posibilidad. Está demostrado que él compraba el Orfidal aquí y allá sin receta. Pero que se lo dio la niña. Hombre, evidentemente. Porque está acuerdo que coincide. No, pero ¿pruebas de qué? No, que no hay pruebas. No hay pruebas. No, claro que sí. No sé quién sale de su casa. El Ministerio Fiscal se equivoca mucho. Si está aprobado, ¿qué tomó en su casa, hombre? Es más, el Ministerio Fiscal se equivoca mucho porque en el escrito de acusación a mí me parece que realmente se equivoca. Cuando dice, ataron, mataron. O sea, lo pone todo en plural sin situar a Alfonso Basterra en lugar de los hechos. Basterra ha demostrado que dejó a la niña a las cinco y cuarto. Es para las niñas en perfectas condiciones. ¿Pensáis que las defensas están más coordinadas? Hombre, aquí se ha roto totalmente la defensa. Ya no va a haber ningún tipo de coordinación. Sí, pero parecía que había buena relación. Pero ahora ya nada. Es más, va a haber un juicio. Se acabó. Eso se acabó. Al final, golpe de efecto. Ahora, golpe de efecto sobre la mesa. Y vamos a tener un juicio donde ella, con su toga arriba en el estrado, tribunal del jurado, va a hacer un juicio... ¿Pero eso está confirmado que ella se va a defender? Vamos a ver, eso está confirmado porque ella está de codefensa. Entonces, cuando estás de codefensa y eres abogado, la ley te permite que tú te coloques tu toga y te sitúes en el estrado. Y esto no lo permite la ley a los letrados. Pero si estaba bajo tratamiento psicológico con pastillas y demás, ella puede defenderse, está capacitada para defenderse. Vamos a ver, yo soy abogada y puedo tomar pastillas y estar perfectamente cualificada si no estoy inhabilitada. Quiero decir, esta señora no está inhabilitada, se va a dar alta en el colegio, se va a poner su toga y se va a sentar al lado de su letrado. Yo te lo digo porque como Aranguren estaba diciendo que estaba muy mal, deprimida y quería salir de la cárcel... Nunca se utilizó esa arma por parte de Aranguren para decir que ella tuviese algún tipo de enajenación. No, decía que según los funcionarios, cada vez la encontraban peor y que lo estaba pasando muy mal. Sí. Pues no se va a encontrar nada mal y se va a encontrar maravillosamente bien en el juicio, lo vamos a ver, se va a colocar su toga y se va a sentar al lado de su letrado. Y le va a estar pasando notitas de las preguntas que le va a tener que hacer a su ex marido. Pues peor para ella, porque va a ser peor. Pero es que además yo creo que esto no es el resultado de una estrategia, sino de una ruptura. Y que a Alfonso esto no le cuaja. Pero antes estaban separados también. Claro, pero él estaba todo el rato ayudándole a ella. No digas nada, cariño. Cuidado que nos escuchan. No sé qué. Había otro mismo. Aconsejándole. Y esto no. Yo pensaba que había un miedo. Exacto, porque él ha visto que no le va a ayudar en absoluto a ella. Que ella es lo que quiere y se busca. Y por eso ha buscado un abogado afamado, etcétera. Que él, bueno, ha encontrado a quien ha podido. Es el que está en peor económicamente, etcétera. Pero lo que ha dicho no es convincente. No derriba en absoluto las sospechas que hay sobre él y la imputación. Ni mucho menos. Está comprobado que salía de su casa la niña después de haber ingerido las pastillas que él compraba. Y Paco, ¿tú crees que esto no iba a pasar? Y eso le va a llevar a estar anunciado. Esto tenía guía de caducidad. No, yo creí que iban a estar de acuerdo. La niña sale por su propio pie, que está en las cámaras de seguridad. Que la recogen a esa hora, que además estamos viéndolas ahora. Que la estamos viendo. Que la estamos viendo, sale por su propio pie. Y yo lo he debatido mucho con médicos, psiquiatras, con forenses. Para poder delimitar la hora exacta en la que se le suministró. Y todos, todos, todos te dicen algo diferente. Entonces, en cuanto el acto del plenario. Pero es que no es la única vez, ¿eh? Pero en cuanto el acto del plenario se empieza a preguntar. Pero veremos ahí que se va a quebrar, se va a quebrar el hecho de que se pueda demostrar de forma irrefutable que se le dio a la niña el orfidal en la casa. Vale, pero es que volvemos igual que lo que hablábamos antes de Bretón con las cosas razonables. Si el orfidal está en casa del padre, ella ha comido en casa del padre y en casa de la madre no hay orfidal, ¿quién le ha dado el orfidal? O al menos en qué lugar se ha suministrado en casa del padre. A lo mejor tenían en diferentes sitios. El padre dijo lo de leche, unos polvitos blancos, que era la pastilla de la alergia, la comida y tal. O sea, que entonces no nos dejemos llevar por la pasión de los escritos de dos a dos. Pero en eso es lo que se va a demostrar. Que es que hay pruebas contundentes en los sumarios que hacen que no se ha ajustado ya. Pero es que lo que se va a demostrar es que es todo lo que se va a demostrar. Bueno, esto es una maniobra sorprendente, como decimos, pero en el juicio ¿pueden afectar esas fotos publicadas por el interview que todos hemos visto? No, para nada. Yo estoy seguro que sí, yo también, yo estoy seguro que sí. Pero a favor. Pero hombre, en contra de ellos. No, quiero decirte que ahora mismo, como están, esas dos líneas y esas estrategias de Basterra y le ha echado toda la culpa a Rosario, quiero decirte, el Facebook de Basterra. Las fotos. Claro, pero es que eso es una cosa más que vincula, que los dos tenían en común una serie de prácticas. Porque la foto está en el móvil de ella, pero la mano es de no. Las amistades que tenía Basterra en el Facebook de jóvenes asiáticas. Pues le va a perjudicar. Ted Bundy, que es uno de los grandes asignos de todos los tiempos en Norteamérica, es un individuo que tomó la toga para defenderse a sí mismo y le fue fatal. Es decir, que a lo mejor se arrepiente y luego se lo deja todo arambulado. Y luego a lo mejor se lo ha intentado y se quedó dormida. De todas formas, yo no estoy de acuerdo con ello. Porque yo creo que, sinceramente, el tribunal le juro era muy susceptible a todo tipo de fotos. Pero esto no va a ser una pieza angular en el juicio. Y no debería de por qué afectar para nada en una sentencia condenatoria. Bueno, a la acusación popular está detrás de buscar a la tercera persona que tiene que ver con las fotos. Y solo una cosa más. Yo creo que Rosario Porto y su abogado Aranguren vuelven a cometer el mismo error que han cometido, venga a hablar y venga a alargar. Y es que ya saben que van a estar dos personas sentadas en el estrado. Ahora mismo está Belén Os Pido, que es la abogada de Basterra. Basterra diciendo, bueno, ¿qué es lo que la pone peor? Seguro. ¿Qué es lo que la saca? De todas maneras, yo siempre pensé... Vuelven a cometer el mismo error esto de dar publicidad a sus estrategias que no tienen un sentido. De todas maneras, yo siempre pensé que aquí había algo encerrado y que por eso él mantenía un pacto con ella. Pero claro, sí, algo. Algo que, porque acordaros de las conversaciones, esas conversaciones que no están... Pero eso era el inicio. Pero hablaban de las fotos, Carmen. Hablaban de las fotos, de estas fotos. Sí, podrían ser las fotos. De estas fotos. Y solo quería decir una cosa, que lo que tendrán que demostrar o a lo que se van a enfrentar es a la imputación de que actuaron conjuntamente, con un plan que compartieron. Un plan conjuntos. Con lo cual no tenían por qué estar los dos al mismo tiempo en el mismo sitio, sino los dos haciendo cosas para matar a la niña. Ahí estamos hablando, Paco. Y eso yo creo que se va a demostrar. Y que van a ir a la cárcel. Por eso van a ir a la cárcel los dos. Bueno, pues vamos a continuar con más asuntos porque hoy hemos conocido...